Pero, lo que tienes que decir, ¿a dónde nos dirigimos? Cuentas con nosotros. No sé. Es que, no sé. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Tienes que tener fe. Todos tenemos que tener fe, como tú dijiste. Vamos. Mari. A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica. Maravilloso ejemplo de firma oración por los niños. En tus brazos deposito a mis hijos, Adriana y Miguel, para que por tu poderosa intervención puedan llegar a mí y podamos seguir juntos. Está bien. Cuentas. Vamos, vas a ver que los vamos a encontrar. Esperen. ¿Qué? ¿Ya sabes dónde? Ya sé. Pero, papá, creo que ya sé. Vamos, pues, apurémonos pronto. Papá, sí, cuidado. Para que sea cierto. Dios, hija. Será mejor que regresemos. No, papá, ya falta poco. No sé, pero siento que mis hijos están cerca. No, no, no tenemos ninguna prueba. Por lo que más quiero, González. A ver, eso está muy desolado, está muy peligroso. Perdón, 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 yo tampoco tengo pruebas y no tengo forma de comprobarlo, pero lo siento. Yo siento, yo siento que están cerca. Sí, yo lo entiendo, pero hemos dado muchas vueltas. Sí, sí, sí. No, papá, papá, por favor, espérame, es que yo soñé con este lugar. Sí, pero estamos cansados. Santa Mónica, Santa Mónica, no me abandones en este momento. Tú me pediste que siguiera tus huellas, pero ya no las veo. Aquí están. Aquí están mis hijos, yo siento que aquí están. ¡Ya! Déjanos, sueltan mis hijos. ¡Jamás! ¡Primero te mato! ¡Quieta ya! ¡Ojalá usted perdónme, Lorenzo! ¡Abra! ¿Abra? ¡Babá! ¡Mirniéndose! 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 ¡Venga! ¡Venga acá! ¿Cómo estás Miguelito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Adriana? ¿Qué es lo que está aquí? ¡Abra! ¡Vamos! ¡Abra! 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 Déjame estar por bien, un saludo Sí, vamos a llevar a la policía Vamos Vamos pronto Ságanle Cuidado Poderosa Santa Mónica Modelo de madres Gracias por ayudarnos a llegar con mamá Y por protegernos en el camino Gracias Porque ahora estamos todos juntos Y ya nadie nos va a separar nunca Y por favor intercede Ante papá, Dios o mi papá Fue de la cárcel Y es que se dé cuenta de que lo que hizo Estuvo muy mal Muchísimas gracias Por traer a mis lucecitas De regreso a casa